En el marco de la clausura de la Feria del Cobre en Santa Clara, el domingo 18 de agosto se llevará a cabo el Campeonato Estatal de Ciclismo de Montaña, en un día donde se espera la participación de más de 250 pedalistas. Luego es una pista muy rápida, muy divertida, es un recorrido de 7 kilómetros y medio, pues aún un experto lo anda recorriendo yo creo que en unos 22, 25 minutos. Los interesados competirán por una bolsa de 20 mil pesos en efectivo y diversos premios. Al término de la justa podrán disfrutar de una verbena y el baile con la sonora de la amita en la plaza principal. También pues vamos a tener lo que es el cierre con un baile, es muy típico el baile del recuerdo, aunque ahora bueno lo quisimos mezclar entre lo que es los jóvenes con una banda y el baile del recuerdo. Las inscripciones ya están abiertas, información disponible en las páginas www.mtbr-org.mx y www.proyectodeportivo.com. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.